Por medio de videos y fotografías se ha logrado evidenciar la falta de disciplina en algunos ciudadanos del puerto petrolero. La falta de conciencia puede ser causante de riesgos para toda una ciudadanía. En estos días de aislamiento preventivo obligatorio se ha visto personas que no acatan las normas. Recuerde, si usted no tiene una urgencia o necesidad de salir de su vivienda, no lo haga. Juntos podemos ganar esta batalla mundial con disciplina y sentido social.